A hacer lo que a nosotros nos da la voluntad Y lo peor de todo es que después lo espiritualizamos Y saben que es lo más tremendo Digan conmigo Son cosas de jóvenes Diganlo fuerte a veces Son cosas de jóvenes Si El que a veces no te quieres despojar de lo que más amas Y el que a veces te encanta hacer lo que a ti te da la gana Son cosas de jóvenes Pero la Biblia dice Que cuando nosotros desarrollamos un corazón obediente El Señor nos bendice En la obediencia es bendición Y dice la Biblia Que aún mejor que los sacrificios Es la obediencia Eso se lo dijeron a Saúl A mi me puedes estar ofreciendo los sacrificios que quieras Pero en realidad Lo que yo más amo dice Dios Es la obediencia Saben muchachos Aquí voy por la segunda cosa En serio yo creo que Dios Quiere que hoy analices tu vida Y que sepas Si tú no has obedecido a Él Por el camino en el cual debes de andar Mira Ya tal vez Dios te habló por profecía Por tus pastores Por tus líderes de jóvenes Y te ha dicho Es tiempo de buscar a Dios Es tiempo de buscar a Dios ¿Qué haces tú todavía? Yéndote de pachanga Yéndote de parranda Por otro camino Apresúrate a obedecer Y deja a un lado Lo que tú quieres Para hacer lo que Dios quiere Ese fue El mejor momento Plasmado en la Biblia Que Jesús pudo dejarnos escrito No se haga mi voluntad Sino que se haga la tuya ¿Se recuerdan esa oración? Antes de ir a morir No se haga mi voluntad Sino que se haga La tuya Cosas de jóvenes Que difícil es Hacer lo que Dios quiere Y dejar de hacer lo que uno quiere Por favor Pastores Si a ustedes les ha pasado esta experiencia De que ustedes le dicen Espérate En los dos días Dices ya me esperé suficiente Oremos por los muchachos El Señor nos tiene que Nos tiene que ayudar A alinearnos a su voluntad Muchachos El muchacho primero que mencioné Perdió la gran oportunidad De caminar con Jesús De probablemente ser uno De los discípulos Más amados de Jesús Porque no quiso Despojarse De lo que más amaba El segundo Que es Pedro Tuvo que aprender después Cuando vino otro Y lo ciñó El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos puede ayudar Voy por el tercero Vamos rápido ¿Ya se aburrieron muchachos? Va pues Más les vale Si no predico dos horas Ay Ese me cayó Miren pues Proverbios 7-6 Este está bueno Dice Porque mirando yo Por la ventana De mi casa Por mi celosía Vi entre los simples Y conseguiré Entre los jóvenes A un joven Que le faltaba Entendimiento El cual pasaba Por la calle Miren pues Miren que tremendo Junto a la esquina E iba camino A la casa de ella A la tarde del día Cuando ya oscurecía En la oscuridad En las tinieblas De la noche Cuando voy aquí A una mujer Le sale el encuentro Con atavida de ramera Y astuta de corazón Ok Miren que curioso Este versículo Dice Vi entre Entre las celosías Ahí entre la puerta Entre la ventana Vi A un joven Que le faltaba Entendimiento Yo tengo un mensaje Que se llama El joven El joven Falto de entendimiento Así se llama Porque Esa palabra Es impresionante Esa palabra Entendimiento Es muy, muy, muy Muy bonita Pero el caso Específico De este joven Es que dice Que salía De su casa Por la mañana Regresaba Salía Por la tarde Regresaba Salía Por la noche Regresaba Dice Salía al oscurecer Regresaba En que habrá Trabajado Este muchacho Digo yo O a que se habrá Dedicado Para tener Todo ese tiempo Saben que Lo que nos está Diciendo la Biblia Ahí Que este Era un muchacho Sin ocupación Que entraba Como Pedro Por su casa Como muchos De los que no Están aquí Ya vine mamá Ya me voy mamá Ya regresé mamá Ya me voy mamá Ya vine mamá Y era la noche Y la mamá Era el cuarto Y ya me fui mamá Y la escuela Porque aquí no dice Y regresando De la escuela El joven salió A caminar O aquí no dice Y después de trabajar Quería ir a visitar A esta mujer mala No, no, no Aquí dice Entraba a su casa Y salía Por la noche Por la mañana Al amanecer Al atardecer Cuando oscurecía Cuando ya estaba Totalmente Ese cuate No hacía nada En pocas palabras Cosas de joven A muchos les gusta Ser flojos Seré yo pastor Seré yo maestro Si te cae el guante Juega de cacha Qué terrible Que un hombre Un joven Que le falta Entendimiento No sabe Aprovechar Su tiempo Al máximo Entra Sale Entra Sale Y en qué momento Estudia Y en qué momento Trabaja Bueno aquí estoy Hablando cosas De jóvenes Si alguno De estos asuntos Se trata de ti Hoy necesitas Pedirle a Dios Que te quite eso Porque entonces En una de esas Que va saliendo Le sale una mujer Yo no creo Que le hayan puesto Esa musiclita De tararara Pero si Sale la mujer Venida de ramera Con atadera ramera Y tuta De corazón Y va a se trotar Pero por qué Porque era Un joven Que no hacía Nada de su vida Miren muchachos Escúchenme No se vale Dejar tirada La primaria Ni dejar tirada La secundaria Es que muchos dicen Pastor Usted no sabe Mi condición Ok Vamos a suponer Que si realmente Vives en extrema Pobreza Pues entonces Mínimo Trabaja Ok Es que ¿Por qué no estás estudiando? No te estoy diciendo a ti Yo sé que tú estás estudiando Porque veo tu mochila Llena de cuadernos Y Biblia Ok ¿Por qué no estás estudiando? Ah es que La economía del hogar 14, 15 años ¿Y qué haces? Nada En la casa Solo consumiéndose La poca economía Del hogar Miren pues Cosas de jóvenes La flojera A usted no les pasa A veces Mijo Vaya por las tortillas ¿Por qué yo papá? Siempre Yo siempre Y a la par La tortillería De la casa O sea ya ni siquiera Solo era de salir La puerta Y dice Señora Tiene tortillas Bueno gracias A la casa otra vez ¿Ah? ¿Será que Algunos jóvenes De este lugar Tendrán la enfermedad De la flojera? Ah Yo no sé Pero mi Dios Y sus papás Y probablemente Sus pastores Si lo saben Es que Miren muchachos Pues Es que yo les estoy Predicando algo Práctico De nuestra vida Joven Que no hacía nada Que entraba Salía Y yo así a veces Me asusto Y oye Y su hijo salió Y regresó Y pues Y yo tengo que llegar Con los muchachos De la congregación Y decirle Oye perdóname Tienes que pasar Tiempo en tu casa Con tu familia Eso de estarte Yendo y saliendo Eso es lo único Que denota Es que no tienes Nada que hacer Por lo menos Ayudas en tu casa A lavar platos Ahí si no dicen Amén ¿Va? Muchachos Es que prefiero Evitar la fatiga Dicen ustedes Miren pues Cosas de jóvenes La flojera Pero dice la Biblia Aprende de la hormiga Perezoso Que no teniendo Capitán Prepara su comida En el invierno En el verano Para que en el invierno Ya no tenga que salir A trabajar Es que Muchachos Este Este ahorita Su tiempo Su lapso De juventud Es el momento Para hacer Todo lo que ustedes No van a poder hacer Después Porque cuando sean papás Olvídense de terminar La escuela Tienen que trabajar Para llevar comida Y sustento Este es el momento No para rascarse La panza Este es el momento Para trabajar Para estudiar Para salir adelante Para servir a Dios La Biblia misma Lo dice Que el soltero Se ocupe De las cosas De su señor El casado Se ocupa De las cosas De su mujer No oigo aménes Entonces Cosas de jóvenes Ay que difícil Es a veces Dejar de ser flojo Como extraño Esos momentos De dormir Hasta la una De la tarde Pastores Que tan bonito Que era Dormirse A las cuatro De la mañana Despertarse A las tres De la tarde Volverse A echar Una siesta A las cuatro Despertarse Y volverse A la Miren muchachos Yo siempre He dicho Ya voy a ir Terminando No se preocupe Uno Construye su futuro Dios le da Uno chance De construir Su futuro Y siempre Le pregunto yo En base A lo que Has construido ¿Cómo va a ser ¿Cómo va a ser el tuyo? Respónete Ok si ahorita Si ahorita Se termina Lo que pudiste Construir Si ahorita se termina Todavía llegaron Los días buenos Y llegaron Se termina aquí Ya no puedes Construir más Si hasta hoy Construiste ¿Cómo sería Tu futuro? Híjole Pastor Un buen Trabajo Porque hasta La secundaria Puro 10 Bilingüe Pastor Bilingüe Bilingüe Totalmente Aprendí Inglés Chino Mandarín Y me aventé Un poquito De azteca Perfecto Vamos a trabajar Ahí En una industria Cuatrilingüe Te pregunto Si ahorita Se acababa Se acabara El tiempo De construir Tu futuro Si hoy te dice Hasta aquí llegaste Lo que construiste Perfecto Echamos mano ¿Qué le tocaría A cada uno de ustedes? Ah Le voy a decir Una estadística Déjenme terminar De predicar Es que ustedes Me interrumpen Pero voy a decir Una estadística Dicen Los estudiosos Que si El promedio De vida De una persona Es de 80 años Los jóvenes Gastan De 8 a 12 años En Facebook De su vida De 8 a 12 años O sea Eso fue lo que se gastó El tiempo Que se gastó En Facebook Un joven Porque ahora Hasta en el celular Hay Miren Ay Dios Es que yo Tendría que encontrar Muchas cosas Pero a mí me asusta Lo que está pasando En Estados Unidos Los que han ido Echarse una vuelta Por allá Aquí por lo menos Veo que ustedes Me están poniendo Atención Y gracias Muchachos De veras Gracias por sufrir Pero Pero yo llego Allá Y todos Así caminan Miren Yo no sé Ni cómo ven Tiene ojos En la espalda Creo yo Manejan Manejan El carro Manejan El carro Dice 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 ¿Cómo le hacen? ¿Están en la iglesia? Amén 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 12 años De 8 a 12 años Desperdiciados Enfrente de un computador Y si no tienen internet Enfrente de un ciber Cosas de jóvenes Quitarnos La flojera Voy con la última Qué difícil es eso Primera Reyes 12-6 Miren Este está Bonito Bonito Ay Podríamos seguir Hablando de tantos jóvenes Miren Muchachos Ojalá Que a nosotros Nos dieran oportunidad De tener un Un programa De televisión Para jóvenes Como Juventud Para Cristo ¿Cuántos jóvenes Podríamos nosotros Predicar y enseñar En base a la Biblia? Yo creo que eso Es lo único Que nos puede cambiar A nosotros Y nos puede hacer Cambiar de caminar Miren esto El rey Roboán Pidió consejo De los ancianos Que había Habían estado Delante de Salomón Su padre Cuando vivía Y dijo ¿Cómo aconsejáis Vosotros Que responda Este pueblo? Y ellos Le hablaron Diciendo Si tú Fueres Soy Siervo De tu pueblo Y los sirvieres Y respondiéndoles Buenas palabras Les hablares Ellos Te servirán Para siempre Dice Pero él dejó El consejo Que los ancianos Le habían dado Y pidió consejo De los jóvenes Que se habían Criado con él Y estaban Delante de él Cosas de jóvenes ¿Va? Cosas de jóvenes ¿Va? Necesito un consejo ¿Quién me podrá Aconsejar? Y ahí está El pastor Con una luz Iluminándolo Parado así Él era el correcto Y uno Y se oye Música angelical Ay no No Y en eso Voltea Y por ahí Esta persona Que estaba pidiendo Consejo Era un joven De 14 años Y ahí iba a cumplir 15 Entonces está el pastor Ahí Él era el indicador Hasta la luz Baila Todo Todo De notar Que a él Tenía que ir A pedirle consejo Y en eso Voltea a ver Y por ahí Hay un Compadre Mascando chicle Ay Se me hace Que él Él es el indicado Para aconsejarme Y se van A pedir consejo A un muchacho De su misma edad Cosas Cosas de jóvenes Cuando uno Ministra Jovencitos Y señoritas Ya tomaron No sé Cuántas decisiones Y cuando uno Les pregunta ¿Y quién Te aconsejó? Ay es que Tengo una amiga En la escuela Que somos Ve Como uña Y carne Ella me dio El consejo Ella me dio El consejo Ella fue La que me dijo Que me fuera De mi casa Y uno dice ¿Pero qué pasa? A veces Cometemos El error De Roboam Y como Cosas de jóvenes Nos gusta Más Seguir los consejos De nuestros Contemporáneos Que a veces Ni lavarse Los dientes ¿Saben? Que los de un Hombre de Dios Que te puede decir Con amor Lo que es Correcto Y lo que es Incorrecto A mí me llama La atención Mucho la historia De Esther Porque dice Que ella Hacía Lo que Mardoqueo Le aconsejaba Y miren Donde paró Casada Con un rey Dueña De la mitad De las tierras Del reino Y vestida De hermosura Muchas veces Cosas de jóvenes Que difícil es Dejar de pedirle Consejo A los que tienen Tu misma edad ¿A ver que sí? Es que miren A veces No sabemos No sabemos De memoria El teléfono De nuestros Amigos Y de los pastores ¿No? Un problema En tu casa Y en vez De ir al lugar Correcto Vas con otro Muchacho Otra muchacha Ok perfecto Ok yo sé Que se quieren Dese un abrazo Para verse cariñoso Dese un abrazo Ahorita Que bueno que se quieran Pero digan conmigo Cuando pida consejo Dígalo Cuando pida consejo Se lo pido a mi pastor Porque es que Es que muchachos Él va a saber Por discernimiento Y por búsqueda De la presencia De Dios Que es lo que te conviene Y de otra de las cosas También pídeselo A tu papá Y a tu mamá Ok ya Ya lo regañé Mucho ¿Verdad que sí? Díganme Estos cuatro ¿Qué calificación Tienen? Ok Pides consejo A quien debes De pedirlo No eres flojo O si eres flojo Haces lo que Dios quiere O haces tu voluntad Y te despojas De lo que más amas O te gusta guardar Lo que tú quieres Tú respóndete Pero para terminar Quiero leerte unos versos Porque Mientras que hay Miles de miles Miles de miles De jóvenes Perdiendo su tiempo En las cosas De jóvenes Si En esas cosas Que acabo de mencionar Perdiendo su tiempo En 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 Atesorar un novio Que la relación No va para más Perdiendo su tiempo En hacer su propia voluntad Perdiendo su tiempo En ¿Qué más dije? En En Holgazanear Perdiendo su tiempo En pedir consejos En donde no deben pedir consejos Mientras hay Cientos de miles De jóvenes En el mundo Ocupándose Ocupándose De las cosas De jóvenes Son pocos Los que hacen Lo que deberían De hacer Entonces aquí tengo Un milagro Porque aquí tiene que Operar un milagro Si hay alguna De estas cosas De jóvenes En tu corazón Tiene que operar Un milagro De Dios En ti Y miren Que bonito es esto Porque dice que Esta historia Está en Lucas Dice 7.11 Dice Aconteció después Que él iba A la ciudad Que se llamaba Naín Y con él Iban muchos De sus discípulos Y una gran multitud Cuando llegó Cerca de la puerta De la ciudad Era aquí Que llevaban A enterrar A un difunto Hijo único De su madre La cual era viuda Y había mucha gente De la ciudad Cuando el Señor La vio Se incompadeció De ella Y dijo No llores Y acercándose Tocó el féretro Y los que lo llevaban Se detuvieron Y dijo El que estaba Allá adentro Era un joven Joven A ti te digo Levántate Entonces se incorporó El que había muerto Y comenzó a hablar Y lo dio a su madre Ok Este es un milagro Que debe operar En nosotros Porque Me llama mucho La atención Lo que dice la Biblia Les pido Cinco o seis minutos Más de atención Y yo quiero orar Miren ¿Qué pasa Cuando alguien muere? ¿Qué pierde? A ver De los que Estudian en la escuela ¿Qué pierde? Todo No respira ¿O ustedes han visto Muertos Caminando Solo en la película ¿Va? Sí Perdón O han visto Muertos Saltando la puerta O un muerto Tocándonos la puerta Vamos a echarnos Una cascarita No ¿A que no? Un muerto Es muerto No No respiran Los corazones No palpita No ve No oye No camina Nada Pero dice la Biblia Que cuando Jesús Tocó el Féretro Me llamó la atención Que lo primero Que se le Se le activó Al muchacho Al joven Fue la capacidad De hablar ¿Por qué? ¿Por qué no dice la Biblia? Siempre hay que preguntar ¿Por qué la Biblia no dice Y tocando el féretro El joven Respiró O tocando el féretro El joven caminó O tocando el féretro El joven saltó Porque algunos De los milagros de Jesús Y dice Y el cojo que fue sanado Saltó Y dicen muchas cosas Pero aquí dice que El joven Se levantó Cuando se levantó Para hablar Se le ha Muerto Pero Cuando se levanta Se le restaura Se le activa Su boca Y esa palabra Hablar En el griego Búsquenla Si ustedes quieren Hay un libro Que se llama Strong Concordance Así se llama Donde están Todos los originales De la Biblia Y esa palabra Se traduce también Predicar Búsquenla Es impresionante Entonces La palabra Es tan amplia Que podría decir Y el joven Se incorporó Se levantó Y comenzó A predicar Entonces Escuchen pues Una de las evidencias En los últimos Tiempo De que los jóvenes No están metidos En las cosas De jóvenes Porque así se llama El tema Cosas de jóvenes Si no están metidas En las cosas de Dios Es que son jóvenes Predicadores Ya les tocaron El féretro Predican Se les activa La boca Adoran Alaban a Dios No necesita Uno motivarlos Sino su boca Empieza a hablar De las grandezas Del Señor Empiezan a predicar Empiezan a hacer Cosas grandes Escuchenme Estamos aproximándonos Al tiempo Más glorioso Que pueda existir En la faz De la tierra El tiempo Donde los jóvenes Van a ser usados Para predicar Y anunciar Las grandezas Del Señor Por eso es que Clamor No es solo Un eventito Clamor Es una incubadora Para la juventud Para que saliendo De ese lugar Su boca Empiece a hablar Maravillas De las cosas Que han visto Han oído Jóvenes Predicadores Los jóvenes Que se enfocan En las cosas De jóvenes Su boca Está callada Han de cuenta Que están en un féretro Pero los jóvenes Que son tocados Por Jesús No pueden Callar Todo lo que Jesús Ha hecho Y eso Que aquí No he dicho Que como Seremos nosotros En nuestra escuela O en nuestro trabajo ¿Saben que es lo que Me pasó a mi Cuando yo me convertí? Yo tenía Veinte años Hace mucho tiempo Eso Y lo Lo primero Que hice Ahora entiendo Muchas cosas Fue ir a mi universidad Pararme en una banca Como a esa altura Así de De bruto Loco Lo que quieran decir Y empecé Porque yo Había crecido En una iglesia Evangélica Y nunca había sentido El amor de Dios En mi corazón Yo llevaba ahí Y yo decía Pero por qué La gente llora Esto siempre lo digo Porque es la verdad Yo decía Pero es que yo Yo si quiero Pero no puedo A los veinte años Jesús se me revela Lo oigo a Él Siento Su presencia Lloré por seis horas Seguidas Me paré En una banca Sinvergüenza No que sea un sinvergüenza Sino que se me fue La vergüenza Y empecé A predicarle A los muchos De la universidad Y le dije Yo recuerdo Porque yo hoy Tupe que Jesús es real Y hoy quiero decirles Que así como yo Lo sentí Ustedes lo pueden sentir De la misma manera Y yo los invito A que lo busquen Con su corazón Cuando yo me dispuse A orar El Señor me escuchó Y ahora lo puedo sentir En mi corazón Y todos se me quedan Viendo así Ya sé Qué le pasó Que Como dirían Que mosca le picó Pero saben Qué es lo que estaba pasando Me habían activado Mi lengua Me la habían activado Me habían activado La lengua Y entonces ahora Parezco periquito No dejo de anunciar A jóvenes como ustedes Y a jóvenes Que no conocen a Jesús Que Jesús es la salida Y que hay que buscarlo Y que no hay otro camino A Padre Si no es por Él Yo quisiera Que tal vez Alguien me ayudara Tal vez alguien Que toque guitarra Para ministrar Quiero orar Y tal vez me gustaría Que apagáramos las luces Esto más Para que sea algo Entre nosotros y Dios Déjenme terminar Déjenme terminar Pero escúchenme pues Pastores que están aquí Que vienen acá Y que estoy seguro Que también van a estar En clamor 2013 Solo una Amén Pero está bien Sé que ahí van a estar Por fe Lo declaro Ustedes a partir Del día de hoy El Espíritu Santo Va a empezar a obrar De manera sorprendente Y se van a dar cuenta Cómo se le van a dar